Frida Sofía no es la única que se quedó sin la herencia de su mamita. Resulta que la polémica Chiqui Rivera también fue desheredada de su madre. Y todo porque Jenny Rivera pensó que su hija tuvo un romance con Esteban Loaiza, su marido. ¡Ándale! Esto sí que está cañón. Y es que el rumor de que Chiqui se echó una cana al aire con el esposo de su difunta mamá circula más que camiones de carga. Pero la propia prima de la cantante Abigail Rivera, o sea la hija de Lupillo Rivera, sin miedo a nada afirmó que no es un chisme, que es algo cierto y que marcó a toda la familia. Esta historia está mejor que María la del barrio. En un video donde Abigail se nota claramente sacada de onda, asegura de que la ex de Lorenzo Méndez carga culpa en su corazón porque estuvo en la cama con el marido de su madre. Te acostaste con el esposo de tu madre, tu padrastro, en la habitación de tu mamá. ¿Quién hace eso? No eres un modelo a seguir. ¿Y sabes por qué? Porque no asumes responsabilidades. Fue lo que le dijo la sobrina de Jenny. ¡Auch! Fuertes declaraciones. Chiquis, después de tremendo incidente, intentó apagar el fuego argumentando en sus redes que permitió que el coraje le ganara, pero eso no fue suficiente para que Abigail dejara el tema. Poco después, Jannei Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, hasta le hizo de escritora y en su libro Perdón, confesó que su madre, Jenny, murió pensando que tal romance sí fue cierto. Aunque Jenny falleció un 9 de diciembre del 2012, la cantante indicó que había perdido dos meses antes a su madre, cuando tuvieron una terrible pelea, el 2 de octubre, debido a los chismes que le llenaron de cucarachas la cabeza a la gran señora. Según Chiquis, fue Esteban Loaiza quien le pidió borrar los mensajes de texto que se habían escrito para evitar los celos de Jenny. Sin embargo, ella se negó, pues aseguró que no tenía nada de qué avergonzarse. ¿Qué opinas tú? ¿Le crees? Y aunque trató de hacer las paces con su mamá y hasta le dijo estar dispuesta a someterse a la prueba de polígrafo para aclarar todo, Jenny no accedió y le mandó a decir, díganle que ella ya no tiene mamá. Así que lastimosamente la desheredó y con lo único que le dejó es con este trago amargo. Sin embargo, Chiquis, de actualmente 35 años, no se quedó de brazos cruzados y empezó a trabajar para poder tener su dinero. Y bueno, no se le hizo nada difícil. En sus arcas ya cuenta con 3 millones de dólares que se los ha ganado por cantar, ser emprendedora y formar parte de reality shows. ¿Estuvo bien que Jenny Rivera desherede a Chiquis? Déjanos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu buen like y seguirnos para más chismes del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y O9.